En Ecuador, en México, pues tampoco estamos al margen de un atentado en contra de algunos de los aspirantes que aunque estén ahorita en previo, están azotados por el crimen organizado. Pues sí, los tentáculos de México y tristemente el nombre de México en el mundo, pues bañado por sangre. Ojalá que haya condiciones aquí en el país para que las condensas se puedan llevar a cabo con paz. Entonces, hace dos días decía Pablo Angulo, el diputado periodista, que ellos le van a exigir al gobierno federal que les den esta seguridad a quienes van a estar contendiendo o a quienes ya están ahorita apuntados para este proceso que se les dé esa seguridad que necesitan para que puedan hacer bien el trabajo y no estar a merced del crimen organizado. No solamente a los candidatos, a la ciudadanía, que dejen esa estrategia de abrazos y no balazos y que se pongan a aplicar la ley a rajatabla para que ya pare este número de muertos que tenemos en el país. Sí, pero con miras a que muchos delincuentes, la delincuencia quiere imponer a sus candidatos a través del miedo, de la compra. Pues ya lo hemos dicho, a los candidatos que ha apoyado el crimen y lo vimos en Michoacán, lo vimos en otras partes, pues es a los candidatos de Morena, que ellos se hagan responsables de la pacificación del país que hoy está tan polarizado. Recientemente decía la senadora Néstora Salgado que ella está amenazada de muerte, por eso está aquí a veces la mayor parte de la Ciudad de México y va con miedo a su estado guerrero. Pues es que Guerrero, un estado que Morena gobierna, está completamente incendiado y no han tomado cartas en el asunto. Gracias.